Tim visitó Cancún por 24 horas, atendió a la prensa nacional y extranjera pero lo principal, mostró porque es el artista latino más importante a nivel global. Prueba de ello fue el impresionante concierto que ofreció en uno de los exclusivos resort de la Riviera Maya. Allí hacía mucho que no venía a Cancún, demasiado, y pues bueno, a celebrar Año Nuevo, yo creo que es una forma maravillosa. Muy agradecido por estar invitado por Moon Palace y traigo tremenda fiesta, lo que traigo es tremendo, como decimos en mi tierra, tremenda rumba. El cantante, quien habló en exclusiva con Televisa Espectáculos a su arribo, reveló que en el 2014 la música será su prioridad. Esto incluye su primer disco infantil, el cual nace debido al libro Santiago el soñador entre las estrellas. Esto sigue creciendo, va la animación, va música infantil también, yo le puse la voz a la primera canción, no quiere decir que yo ahora vaya a cantar música infantil, pero voy a invitar a colegas a que canten conmigo diferentes canciones para Santiago el soñador. Incluso se habla de una película. Es un proyecto muy ambicioso, pero internacional, es global, y poco a poco vamos introduciendo más personajes, vamos, ha sido bien interesante. Ricky, quien presentó en Cancún el mismo show con el que realizó una gira en Australia, país que reconquistó gracias a su participación en la voz de aquella región, a la que regresa en su tercera emisión, no quiere límites para la creación de su nuevo disco, el cual espera estar en el mercado en el segundo semestre de 2014. Ahora me encierro en el estudio, en seguir escribiendo música, quiero viajar y buscar influencias de diferentes partes del mundo, quiero ir a África, quiero ir a Brasil, quiero ir a España, estamos buscando muchas, hacer un sonido global. Sin embargo, en enero hay una sorpresa para el público, la fusión de tres estilos diferentes, tres boricuas, adrenalina. Ahora sale una canción que he grabado con Wisin y con Jennifer Lopez, que es Adrenalina, que sale a principios de este año, estoy hablando a principios de finales de enero. Luego la super canción, que es la canción que es parte del CD oficial de la FIFA, con Sony Music, que es una canción y es un proyecto sumamente innovador, porque el mundo está escribiendo la canción oficial de este CD. El 12 de febrero se dará a conocer el ganador del concurso que le pondrá el toque musical al Mundial de Brasil 2014. Desde Cancún, Quintana Roo, Roberto Reyes, camarógrafo, Adriana Flores, reportera, enviados televisa espectáculos.